Diosito, que rico ¿Qué haces? ¿Sopito? ¿Ya te quiera? Mamá, ¿qué haces? Sí, 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 mi hijita Pero por favor, te vas de aquí Que tengo que trabajar Te ves horrible, fea Ya, vete a tirar de rueda Vamos a ser papá Vamos a que me cumpla los deseos Mire que usted puede estar bien Puede estar bien usted y su hijo No se ponga Mamita, no te vayas Algo se me fue con ti Tiene manos, tiene pies Puede ir a trabajar Usted quiere la vida fácil A mí no me gusta estar dando mi plata También digo